Bienvenidos, en este video vamos a ver futbolistas argentinos que murieron a causa de enfermedades. Edgardo Pratola nació en La Plata el 20 de mayo de 1969. Se inició futbolísticamente en Estudiantes de La Plata, donde debutó en 1988 con 19 años. Con la camiseta del Pincha jugó durante ocho temporadas y formó parte del plantel que logró el ascenso a Primera División en 1995. Al año siguiente se va a México para jugar en León de Guanajuato, donde permaneció hasta 1999. Luego regresa a la Argentina para vestir la camiseta de Unión de Santa Fe y un año después retornó al Pincha. En la fecha 6 del torneo clausura de 2001, el ruso jugaría el último partido de su carrera. Esto fue un 11 de marzo en el Clásico Platense, donde el Pincha derrotó por 2 a 1 a Gimnasia. En aquel partido a Pratola se lo vio más flaco. Había perdido 4 kilos y aunque no sabía de su enfermedad, intuía que algo pasaba. Por esta razón le pidió al DT Carabiotto que lo ponga entre los titulares. Mi sueño es que me vuelvan a putear en una cancha a los hinchas de gimnasia, le dijo al entrenador. Una semana después, los médicos le informaron que padecía cáncer de colon. Más allá del duro golpe, el futbolista nunca dejó de luchar. En una entrevista, Pratola contó cómo vivió ese momento. Me operé a los 10 días y ahí se enteraron mi mujer que estaba embarazada de 8 meses de Yara y Micaela. El médico me lo dijo y pensé que era boleta, que no iba a poder disfrutar a mis hijas. Llegué a mi casa y cuando abrí la puerta, estaba mi nena con mi cuñada viendo una película y me dije, no me puedo quedar, tengo que salir a pelearla. Edgardo Pratola murió el 27 de abril de 2002 como consecuencia del cáncer que padecía. Durante su lucha con la enfermedad, el futbolista había sido sometido a varias sesiones de quimioterapia y operaciones que no pudieron curarlo. Finalmente, aquel 27 de abril murió en el Hospital Italiano de La Plata después de estar varios días internado. Poco antes de morir, Pratola había dejado un mensaje a sus compañeros y cuerpo técnico. El mismo fue transmitido por el padre del ruso y sin cambiarle una palabra se lo comunicó al plantel. El ruso tiene fuerza para todos. Me sobra fuerza para todos. Tengan ánimo para seguir adelante. ¡Gol! 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 Mauricio Anuch nació en Buenos Aires el 16 de noviembre de 1976. Debutó como futbolista en 1993 en el club atlético platense. Allí se hizo conocido por anotarle un doblete a Boca en la goleada por 4 a 0 en el clausura 98. Ese año lo ficha Independiente donde jugó solo una temporada. En 1999 se va a jugar a Europa en el Sporting de Lisboa. En este equipo compartió plantel con Cristiano Ronaldo y consiguió el título de la liga en el año 2000. En aquel continente vistió las camisetas de Santa Clara de Portugal, de Badajoz de España y de Dinamo Tirana de Albania. En Argentina tuvo un paso por Estudiantes de La Plata, Olimpo, Talleres de Córdoba y Nueva Chicago, entre otros. Luego de 16 años recorriendo el mundo del fútbol, volvió a Platense para terminar su carrera en 2009. Al poco tiempo de su retiro le detectaron insuficiencia renal causada por un virus que le afectó varios órganos. En 2011 fue trasplantado luego de recibir de parte de su hermana la donación de riñón. Tuve un virus que en dos o tres meses me liquidó los riñones. Me empecé a sentir mal, un día fui a la clínica y me interné en urgencia. Tuve 10 días internado, había perdido los riñones. Un día para otro me internan, me encuentro en una clínica. Durante 10 días diálisis por el cuello con un catéter. No estaba preparado, fue muy duro. Pero bueno, al tener la familia, tu señora, tu hijo, la verdad, eso fue fundamental. Cuando terminó la etapa de recuperación, se dedicó a ser intermediario entre los jugadores argentinos y los clubes de Portugal para venderlos al mercado europeo. Mauricio Anuch murió el 26 de mayo de 2020 a causa de un cáncer de estómago. A comienzos de aquel año durante un viaje a Portugal, el futbolista comenzó a sentirse mal y en su regreso a la Argentina tuvo que ser intervenido de urgencia por un tumor en el estómago. La operación duró casi seis horas. Lograron retirar el tumor y pasados los 20 días el resultado de la biopsia fue negativo. Sin embargo, no pudo evitar la quimioterapia. Su estado había evolucionado bien. Salió de terapia y pasó a una sala común. Pero lamentablemente a fines del mes de mayo de 2020 se conoció la noticia de su fallecimiento. Carlos Lobera nació en Buenos Aires el 26 de mayo. 23 de enero de 1973. Sus primeros pasos en el fútbol los hizo en el club All Boys en la posición de delantero. En este equipo permaneció durante seis temporadas, disputando 174 partidos y 19 goles anotados. Además fue campeón del Metropolitano en 1993 y ascendió a la primera B. En 1999 lo ficha Almirante Brown de Arrecifes, donde jugó un total de 92 partidos y convirtió 21 goles. También tuvo un breve paso por Tigre, luego por Juventud Antoniana y Platense. Con este último consiguió el título de la B Metropolitana. En 2006 viste la camiseta de Almirante Brown de Isidro Casanova. En este club jugó tres temporadas, donde también fue campeón, consiguiendo subir a la segunda categoría. En 2009 se va Deportivo Morón y un año después juega para Gimnasia de Concepción del Uruguay. En 2012 lo ficha Ferrocarril Sud, cerrando su carrera en este equipo. Después de su retiro, integró el cuerpo técnico del Club Atlético Argentino Rojas. Carlos Lobera murió el 1 de julio de 2020 como consecuencia de un cáncer terminal. Lobera permaneció internado durante varias semanas debido al estado avanzado de su enfermedad. La noticia de su deceso fue confirmada por Platense. Con profunda tristeza lamentamos informar la partida de Carlos Lobera. El exfutbolista calamar, campeón en 2006 con nuestra casaca, venía luchando contra una difícil enfermedad. Acompañamos a toda su familia y amigos en este momento. Hasta siempre, querido Charlie. También los clubes All Boys, Almirante Brown y Morón, enviaron sus condolencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!